Un carro captado a diario ¡Uff! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Cuánto peso llevamos a todo esto? Vale El correo debe haber dado contigo ¿Has enviado un mensaje sobre la cueva del cráneo de lobo? Sí, y me temo que no son buenas noticias Potema escapó cuando rompiste el hechizo de vinculación Hemos encontrado a algunos de sus secuaces Styr dice que aún se encuentra en su forma espiritual De lo contrario, ya estaríamos muertos Ya nos has hecho un gran servicio al detener la vinculación Pero necesito que vayas a hablar con Styr Para ver si puede decirnos qué hacer ahora ¿Quién es Styr? Es el sacerdote de Arcai de Soledad Fue el quien descubrió que Potema seguía por aquí Nos ayudará en todo lo que pueda Hablaré con Styr, yo... Ya se nos ocurrirá algo Buena suerte Ten cuidado Habla con Styr Él podrá ayudarte ¿Qué tengo que saber sobre Potema? Cualquier habitante de Soledad Te podrá contar que era la persona más mortífera Que salió de Skyrim Reina de Soledad Nieta del emperador Uriel VII II Hace 500 años Su lucha por la sucesión Casi destruye el imperio Tras 20 años de lucha Había formado ejércitos de muertos Liderados por generales vampiros Si recupera el poder Nadie podrá detenerla Hombre, a mí si me hace general Yo me lo pienso Parece que Elisif depende mucho de ti Elisif aún llora la muerte de su marido El Rey Supremo Tón Por eso delega en mí Muchas menudencias de la corte Buena suerte Date prisa Tengo poca paciencia con las cosas mundanas He eliminado a los vampiros De la cueva de Pineda Lunar Criaturas sucias, ¿verdad? Viviendo ahí en la oscuridad Que poco civilizado Yo prefiero el esplendor Como esto Ten por las molestias Y supongo que debería enseñarte Alguna cosa sobre la magia de ilusión, ¿verdad? Persecu Cuídate Y recuerda siempre El mundo está lleno de gente Que busca derramar tu sangre Vale Habla con Steel Él podrá ayudarte Dirige tus consultas al administrador Fal... Hermosa Barba de fuego Pronto Casi puedo saborearlo Vale Steel ¿Dónde coño estás? El salón de los muertos Hola, niño Ah, esa es una mierda ¿Aquí? Sí, aquí es ¿Puedo ayudarte? De hecho, sí Sí, sí puedes Tú debes ser la persona De la que también hablaba Hulk Te doy la bienvenida ¿Está enterrado aquí El hombre que fue ejecutado? ¿Hablas de Rockbeer? Sí Apele al Capitán Altis Él dio permiso Para que Rockbeer Tuviera un funeral Nórdico en condiciones Como es costumbre En Soledad ¿Cuánto tiempo llevas cuidando El salón de los muertos? ¿Hablas de Rockbeer? Sí Hablas de Rockbeer Oye, por favor Sí Apele Toda la vida Prácticamente crecí en el salón Verás Mis padres fueron sacerdote Y sacerdotisa de Arkai Antes de que yo lo fuera Creo que llegué aquí Para proteger este lugar De la oscuridad Que invade Soledad La oscuridad invade Soledad La ciudad tiene una larga historia De locura y asesinatos La reina Loba Pelayo La muerte del rey supremo Tóric Y ahora Las ejecuciones públicas Mis libros cuentan las historias No te quepa duda De que por muy bonitas que sean sus calles Y muy joviales que sean sus bardos Soledad Atrae a la oscuridad Falc me ha enviado para hablar contigo Acerca de Potema Toda la vida Creo que llegué aquí La ciudad Mis libros cuentan las historias Ah, Potema La antigua reina de Soledad Y una de las negromantes Más peligrosas de la historia Fue ella quien estuvo a punto De provocar el colapso del imperio Hace casi 500 años Creo que tengo un libro sobre ella Y ahora Que ha regresado Potema Ha regresado en forma de espíritu Pero no se ha alzado De entre los muertos Necesitará que la ayuden Para volver con los vivos Por el momento La reina Loba Se ha retirado a un lugar Hielo de muertos Deseosos de servirla Se ha ido A sus antiguas catacumbas Hace unos días Uno de sus sirvientes Entró en el templo De los divinos Tras derribar un muro Tendrás que entrar En las catacumbas Espera ¿Quieres que haga esto Sin ayuda? Puedo encargarme Bien Al ver la invocación Se ha creado una conexión Que te une a Potema Así que tú eres La persona indicada Te ayudaré a combatir A sus esbirros Busca lo que quede Del cadáver de Potema Probablemente su esqueleto Sácalo de las catacumbas Y tráelo Para que lo santifiquemos Ante Arcai ¿Qué tengo que saber Sobre ella? Una figura curiosa Malvada y sanguinaria Por supuesto Pero también era Asombrosamente brillante Y llegó a ser Una gran migromante Antes de morir Siempre estuvo Muy cerca De coronarse Emperatriz Pero A pesar de sus maquinaciones Nunca lo consiguió Irónicamente Si hoy siguiera vida Sería el único miembro Con vida del linaje De los Septim Sería emperatriz De pleno derecho Que Arcai te bendiga Con una vida larga ¿Dónde se supone que tenemos que ir? ¿Dónde se supone que tenemos que ir? Pues es por aquí, ¿no? Ahora es No me gusta tu mirada Que los ocho divinos te bendigan ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es el concordato blanco y dorado? Es el tratado de paz Que puso fin a la guerra Con los elfos del dominio de Altmer El dominio reconoció La herejía De proclamar La divinidad de Talos Talos era un gran hombre Y un gran emperador Pero eso no le convierte En un dios Y no importa lo mucho Que los capas de la tormenta Deseen que fuera así Una de las Ornaciones de adelante Está vacía Ah, sí Ahí solía estar la capilla A Talos Pero el culto a Talos Fue proscrito por el concordato Blanco y dorado Hace algún tiempo Es el tratado El dominio reconoce Y no importa lo mucho Que los capas de la tormenta ¿Qué hacen las capillas? Los que rinden culto en las capillas A veces reciben dádivas De los dioses mismos La naturaleza de estos favores Depende de cada deidad Por favor No dejes de rendir culto En todas las capillas Que quieras Los fuertes y honorables Siempre llevan las bendiciones Pero Mara y Divela Nos piden ser compasivos Veo que has meditado A fondo el tema No te detendré Pero por favor Intenta también cumplir Con tus deberes Para con el templo ¿Las bendiciones Donde salen, tío? ¡Suscríbete! No, perdón, 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 perdón. Que los dioses te bendigan. Los divinos se escuchan. Los divinos me rescataron de ahora. Y también me salto ahí. Por orden del Jarl. Toma, 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 toma. Qué inteligente. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. Nada de perder el tiempo. Hostia. Que era una plantita, joder. Pues sí que se han enfadado por pillar una plantita, macho. Mira que he llegado a robar cosas importantes. Que ya no tenés en el inventario. Ya había vendido hace tiempo. Espérate. Pero hostia puta. Oye, una pregunta. El tema de las bendiciones. ¿Dónde se miran, tío? ¿Lo sabes? No deambules más. Pues aquí estás a salvo y entre amigos. Parece que algo te inquieta. ¿Has venido en busca de orientación? Las bendiciones, en plan, lo de esto. Lo de las capillas. Aquí. Pues a ver. Como sumo sacerdote de los ocho divinos, te doy la bienvenida. Pongo a mirar. Esto es salud. Esto es un aguante. Elocuencia. Divela me interesa por la elocuencia ahora mismo. ¿Divela me interesa por la elocuencia ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es para aquí? Creo que sí. que los ocho divinos bendigan como puedo ayudarte vale aquí hay una bajada si tiene toda la pinta que es por aquí vámonos típico de perro que mona sabes que soy vampiro no en plan puede ser un general puta madre sabes que me conocen como ejército ay hola toma tengo un solo hombre vale no me quedan no me quedan no me quedan No debiste venir. 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 No debiste venir.